Contame, ¿qué debe esperar la sociedad de esta segunda etapa del gobierno de Milley? Bueno, seguir con la evolución de poder rescatar, digamos, los principios alberdianos del país que lo hicieron grandes y salir de la decadencia que con distintos matices lleva 100 años en la Argentina y con los últimos 40 te diría que se habla muchas veces de los 40 años de democracia. Yo siempre me pregunto, bueno, pensemos la calidad democrática, porque la democracia no es solamente el día que se vota, que muchas veces también nos marcan este concepto de la fiesta de la democracia el día que se vota, pero es una condición por supuesto necesaria, pero no suficiente. Es lo que viene el día después, son el respeto a las autonomías individuales y cómo se comporta el gobierno en línea con la democracia. Creo que si hacemos un balance en los últimos 40 años, ha sido bastante pobre el balance que se puede hacer de la democracia. Ahora, el mercado pareciera que está con algunas dudas. Justamente me parece lo positivo de esto es que se está ajustando y sincerando todo este desbarajuste a partir del mercado. A partir del mercado, no con la sintonía fina y las intervenciones y demás. Entonces, eso lleva tiempo. Entonces, yo creo que, yendo al tema de la ley base, yo creo que hay tres mensajes importantes acá. Uno es el que se pudo hacer, digamos, pues en definitiva recordemos que la ley base tenía 664 artículos inicialmente. Hubo ciertas podas, porque bueno, el mapa y la foto legislativa es lo que la gente quiso que sea, que la mitad de los senadores sean quineristas, que de los 257 diputados somos 38 más el PRO, que nos ha apoyado, y esto hay que destacarlo, en la parte de fiscalización en las elecciones, ha apoyado también en los contenidos de la ley base, también en el aspecto técnico y en el voto. Pero suponete, 70 de 257, bueno, eso es lo que se pudo sacar. No es poco igual, porque hubo un buen mensaje, me parece, para el mercado laboral, que tiene que ser más profundo aún, obviamente. Un buen mensaje para las inversiones desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista pedro institucional. Porque no es lo mismo para el inversor ver que está el poder ejecutivo, un presidente solo con el 56% de la gente, pero un órgano tan importante del republicanismo como es el poder legislativo está a contramano. Entonces el hecho de que se vote esto y acompañe, me parece que es un guiño también para el mercado importante. El otro día, en una comida, a Toto Caputo le dije, vos tenés que escribir un libro de esto, porque la verdad es una cosa, a mi modo de ver, me parece fascinante toda la ingeniería para salir de esta vorágine fenomenal que resiste un país con vencimientos de un día, con la cuestión cuasifiscal y demás. Y yo lo tomo muy cauto. Como ven, te dan un enfermo en terapia intensiva y todas las noches viene el médico a darte el parte de cómo está. Y eso es todos los meses, como viene la inflación. Y la verdad que a mí supera las expectativas. Pero eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo. En realidad, sobre el tema de la inflación, es una medalla que ya la tiene mi ley. A ver, ni el Fondo Monetario, ni los principales economistas de la Argentina creyeron que iba a lograr bajar la inflación como una bajó. Ahora tiene un problema, que la gente dice, está bien, está muy bien, le damos. Pero ¿saben qué? Estamos preocupados por la desocupación. Estamos preocupados porque no se reactiva el consumo. Entonces la pregunta es, ¿ves algún signo ya de recuperación? ¿O esto dura todo el año? Se ven algunos signos, no los suficientes. De vuelta, estamos en el quinto subsuelo del infierno. Entonces estamos subiendo unos peldaños y pasamos al cuarto subsuelo del infierno, donde hace todavía mucho calor. ¿No crees que fue? Entonces la cuestión es la dirección y ver cuál es la proyección, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Y no crees que fue un error? Dicho que ahora comienza la segunda etapa, cuando pareciera que la primera no terminó y va a durar todo este año. Porque cuando vos decís un tapa me hace acordar al segundo semestre de Mauricio o si no en los brotes verdes y todavía falta un trecho para subir. Yo creo que Javier lo divide en distintos hitos, que me parece algo también interesante, no solamente para la evaluación, dicho se de paso, de su poder ejecutivo. Él hace esos cortes donde evalúa la gestión y ya ves cómo ha reaccionado frente a cosas donde no funciona la gestión o realmente no está a tono del poder ejecutivo de lo que él quiere. Y esto es un síntoma también, a los mercados es importante, no es ese amiguismo que juntás a gente que por ahí no es prueba en su ministerio, pero es amigo y después haces una macana, lo llevas a otro ministerio, estos disparates, después un sociólogo pierde misiles y estos disparates que estamos acostumbrados en la Argentina. Eso me parece algo positivo. Y lo otro, los hitos, yo diría, la ley base es un hito, cuando se apruebe la ley base es un hito, pasás a otra etapa, el tema del 9 de julio, que se firmó el pacto de mayo, 10 puntos fantásticos, pero fundamentales para la reconstrucción argentina, que suscriben, creo que eran 18 más 1. 18 más 1. Sí, faltó uno que lo firmó después. Exacto. Que vos decís, en tan poco tiempo, con minoría, no teniendo intendentes ni gobernadores y todo, creo, mi diagnóstico también o mi explicación la veo en la gente, en la opinión pública, en las ideas, las ideas mueven al mundo. ¿Qué va a pasar con el PRO? ¿Van a ser un frente electoral? Porque a veces pareciera que se tensiona en la relación. Entonces, Mauricio como que se aleja un poco y se quiere independizar, no quiere demostrar que él no se va a dividir y a veces se acerca un poco más. Porque el PRO, hay que explicar que lograron lo que lograron gracias al PRO, en el Congreso, básicamente, y a los gobernadores. Sí, sí, es lo que comenté, la cuestión hasta incluso en el proceso electoral, en la parte de la ley de bases y en la votación, por supuesto. Y me da mucha alegría escuchar discursos donde por ahí puede ser que no sean liberales, pero tiene que haber una comunión, una comunión de ideas general, que es decir, tenemos que sacar el peso del Estado a la gente. Y eso es donde nos acompaña el PRO. Ahora, todo esto que me comentás de lo que se denomina como rosca política y demás, que soy franco, a mí me aburre, no estoy en eso. Eso más creo que está en la función de Omar Tímenem, Gabriel Borononi como presidente de bloque. Otro es lo que me puede enterar en los medios, pero no estoy metido en esa cuestión. ¿Cómo confiás que lo van a seguir acompañando el PRO? Sí, yo creo que sí. De hecho, lo han manifestado así. Seguimos ese mismo camino, esta segunda etapa que decís vos, no ha cambiado nada, que sea un giro que del PRO te haga que se distancie. Seguimos en la misma concepción, con la misma filosofía. Lo que queremos tratar es seguir convenciendo gente que participe de esto. Yo me estoy refiriendo más al PRO, lo tenemos acá, donde estamos nosotros físicamente más de aquel lado, de lo que es radicales, que de vuelta, me parece que hay radicales sumamente rescatables. Y hay gente, otros, que no la ven. Otra oposición que es corrosiva, que es destructiva, que ni siquiera se toma el trabajo de analizar el tema de las leyes. Es muy poco, me parece, los kirchneristas que yo he estado en sesiones o en las comisiones que hagan referencia a algún artículo y lo valoren, aún contradiciéndolo, desde el punto de vista filosófico y conceptual. Esto es una cosa de discursos políticos. Entonces, no hay que contar con eso, son como 100, incluso con la izquierda. Y bueno, se van a ir acomodando, digamos, los melones de acuerdo también, esto que te digo, el político tradicional, el político tradicional es un mercenario del voto. Si el discurso o la opinión pública está parada en ideas liberales, y el tipo es un marxista, suponete, y si quiere mantenerse la política, se va a tener que correr un poquito hacia esa dirección. Entonces, por convicción o no, esto tendría que empezar a cambiar, y creo que con el impulso también que puede llegar a tener, me parece, en las elecciones 2025, empieza la Argentina a cambiar y respirarse algo distinto en el Congreso. Pedro, que aprovecho para decirte, el otro día le comentaba a un colega tuyo, las sensaciones que yo tengo cuando se hizo la bandera en la Cámara de Diputados y se canta el himno. Me parece que como lo que he vivido hasta ahora, no somos dignos de usar la bandera y cantar el himno en ese lugar. Y no puedo aplaudir el himno junto con las caras que veo que están aplaudiendo como forma de legitimar todos los disparates que hacen. Entonces, por supuesto, me parece algo, casi quizás la bandera mirando a la balena como pidiendo disculpas de lo que se vive hoy en el Poder Legislativo. Eso tiene que cambiar y creo que va a cambiar. En algún momento vamos a estar orgullosos y voy a poder aplaudir el himno. Bien, para terminar, ¿qué idea tenés de Osvaldo Jaldó, el gobernador de la provincia, uno de los gobernadores dialoguistas, uno de los que colaboró para que ustedes puedan tener las leyes? Bueno, Javier, subraya esta cuestión, independientemente de la traición, de dónde vengan, del pasado y demás, si conecta y la ve, acompaña en esta cuestión, por eso hice la aclaración, podés ser liberal y podés por convicción darte cuenta, en definitiva, a títulos generales, que hay que, en definitiva, el problema es el Estado, que hemos dejado de desbocarlo durante mucho tiempo y hay que retrotraerse. Yo creo que muchos gobernadores, no solamente Jaldo, se han dado cuenta. Vos ves en estos pocos meses, gobernadores que por ahí transmitían una cosa muy corrosiva y rancia, como después se dieron cuenta cuando exponen que tienen la fiesta de no sé qué cosa, el festival de tal otra cosa, y se fondea la provincia y están acostumbrados a tomar el vuelo sanitario, muchas veces al gobierno nacional, para pedirle dinero, que en definitiva es a través de una emisión que lo paga el bicicletero, el que está en la calle y demás. Esa era la mecánica de la política. Ahora se dio cuenta que cuando les ponen sus cuentas, digamos, fiscales y sus despilfarros, además de todo lo que se le paga también a los medios para blindarse políticamente y demás, es decir, bueno, empezá por casa. Berti, Benegalín, muchas gracias. Pedro, gracias a vos por el espacio. Gracias.